El Fondo Nacional de Regalías Tuvo muchos problemas porque siempre habrá quien quiera derrumbar los proyectos. Sin embargo, hace un poco más de un mes estaba en un evento de NASA en Estados Unidos y recibí una llamada de la gobernación expresando su interés por el proyecto y apoyarlo. Así que cuadramos una fecha para reunirnos, contó el científico y director del observatorio, Alberto Quijano Bodniza. A ese encuentro llevó a varios de sus compañeros de la universidad como los arquitectos Ana Valencia y Camilo Regalado junto con la física Carla Reyes para exponer el proyecto. Posteriormente les confirmaron que lo apoyarían y que debían hacerle unos ajustes para presentarlo a regalías en la próxima convocatoria de mayo. Del proyecto tenemos el diseño arquitectónico definitivo, estudios de ingeniería civil, estudio de factibilidad económica y el lote que una administración local anterior nos donó en el centenario, resaltó. Bodniza explicó que centro constará de cuatro módulos. Un planetario, un museo científico que tendrá dos observatorios, uno para niños y adolescentes, y otro profesional con un telescopio de un metro de diámetro. Un auditorio para convenciones y una biblioteca. Por ello indicó que los recursos de la administración servirán para el planetario, el museo de ciencia y los observatorios. El valor asciende a 10.000 millones de pesos, es decir, la mitad del costo total del proyecto. Semillero científico, este centro es, únicamente para la astronomía con un enfoque científico y social, porque se cultivaremos las ciencias naturales, la física, matemáticas, biología, química y las ciencias sociales. Y vamos a abordar las inquietudes de los niños en el campo de la ciencia y la cultura, de tal manera que será un semillero de científicos de todas las áreas que va a desarrollar a Pasto, al departamento de Nariño y a Colombia, dado que vamos a tener asesoría de la NASA, resaltó Borniza. Además, este escenario servirá para cada año desarrollar un congreso mundial de ciencia en Pasto que acoja a científico de NASA, astronautas y demás, resaltó que la iniciativa además busca llevar a los niños a interesarse por temas que aporten en ellos gran conocimiento y pues, así invertir su tiempo libre en labores que los eduquen. ¡Gracias!